El descubrimiento y conquista de América es sin duda alguna el hecho más notable de toda la cronología humana. Una acción prodigiosa, con escaso parangón en otros tiempos, acaso la conquista de Siberia, y ciertas expansiones orientales como la protagonizada por Gengis Khan. Pero aquel puñado de aventureros, de soldados, de clérigos, de buscafortunas, ciertamente crearon el escenario propicio para levantar, para cimentar todo un imperio. El siglo XVI y también el XVII, porque no, son los siglos de oro españoles. Y en buena medida, esto fue debido a las aventuras, a los avatares, a las circunstancias encarnadas en estos descubridores y conquistadores. Con su leyenda negra, principalmente impulsada desde el bando contrario, los ingleses tienen mucho que decir en esa leyenda negra, pero también con sus luces, con sus prodigios, sus milagros, sus catedrales, sus universidades. Y el hecho que nos unió a todos, la lengua, la lengua común, el español. Y a propósito de lenguas e idiomas, debemos hablar obligados en nuestros pasajes de la historia, de la que está considerada como primera traductora del nuevo mundo. Su nombre original, Malinalli Tepenal, que viene a significar abanico de plumas blancas. Una muchacha bellísima, que dio mucho que hablar, no sólo en aquel siglo XVI, sino a posteriori, cuando los conservadores o reaccionarios mexicanos elaboraron toda una teoría, toda una biología, el malinchismo. Porque la malinche, así era llamada por todos, la malinche, fue considerada como una traidora, una traidora a los suyos, de forma injustificada. Porque si debemos ser rigurosos, Malinche lo único que hace es luchar contra el pueblo que sojuzgó a los suyos. La conquista de Nueva España, a cargo de Hernán Cortés y un puñado de soldados y clérigos, no se puede entender sin el apoyo, sin la ayuda inestimable, de miles de indios aplastados por el poder azteca. Esa es la cruda realidad, mal que pese a algunos. Si no, no se entiende que 400, 500 hombres lograran someter a todo un imperio. Sería vergonzoso, ¿verdad?, para los aztecas. No, detrás de esos españoles iban miles, decenas de miles de indios que querían liberarse del yugo azteca. Y por eso ayudaron a los españoles. Vieron en ellos, pues el cumplimiento de una profecía. Esos hombres blancos, barbados, llegados de oriente. Que les iban a liberar de todo mal. Sobre los orígenes de la Malinche, de Malinal y Tepenal, sabemos muy poco. Se supone que nació hacia 1502. En Painaya, un territorio cercano a la actual Veracruz mexicana. Esa ciudad de Veracruz, es una ciudad importantísima en los albores de la conquista. Pues cerca, cerca de Veracruz, en Painaya nació Malinche, Malinari. Y por supuesto, en cualquier biografía perteneciente a esta época, pues se cruzan toda suerte de rumores, toda suerte de leyendas, de narraciones. Y en estas crónicas nos encontramos con Malinete Penal, naciendo en un territorio federado al Imperio Azteca. Y allí estaba su padre, un cacique, un cacique llamado Teotindo. Este dato es muy importante porque tenemos a Malinari y Tepenal como auténtica princesa. Princesa que hablaba en su idioma natal, el Nahualt. El idioma de los aztecas. Y por razones poco aclaradas, Malinari y Tepenal fue vendida como esclava a los mayas. Su adolescencia, su juventud, la pasó en Tabasco, muy cerquita de Tabasco. Esto es el centro neurálgico del mundo maya. Por tanto, por nacimiento aprendió el Nahualt, pero por adopción tuvo que aprender el maya. Manejaba estos dos idiomas, como podéis figurar, a la perfección. Asunto importantísimo para nuestra historia. Nos encontramos en 1519. La expedición de Hernán Cortés, huyendo de algunos gobernadores y de algunos enemigos en la española, por la expedición de Hernán Cortés arriba a las costas continentales. Se inicia la conquista de lo que más tarde se denominaría Nueva España. El territorio actual mexicano. Hernán Cortés desembarca con ese puñado de leales que le siguieron en la aventura. Son poco más de 400 efectivos. Vienen armados con armas de fuego, con acero toledano y con armaduras reluciantes. Y están dispuestos a emprender una de las mayores aventuras que vieron los tiempos. El desembarco de Tabasco propició toda suerte de noticias en la zona. Los mayas entendieron que el enemigo estaba ante ellos. Y en consecuencia organizaron una enorme tropa, compuesta por más de 12.000 efectivos, 12.000 fieros guerreros mayas, que se posicionaron frente a los españoles. La suerte parecía echada para el contingente hispano. Pero nada más lejos de la realidad. Los caballos. Los mayas veían en aquellos caballos auténticos monstruos. Lo cierto es que un jinete, a lomos de esos alazanes, de esos caballos, parecía un centauro. De hecho, los mayas llegaron a decir que eran una única cosa. Que hombre y caballo pertenecían a una misma especie. Pues aquellos caballos, aquella primera carga de caballería en el Nuevo Mundo, sumada a los alcabuzazos de los terceros tiradores españoles, ocasionaron gravísimos estragos en el ejército maya. Cientos de muertos quedaron depositados en el terreno. Se habla de unos 800. Fue una auténtica carnicería. Una gravísima masacre. Pero los españoles ganaron aquella primera batalla en el continente americano. Ante esto, los prebostes, los máximos dignatarios mayas, decidieron, pues, parlamentar. Decidieron aceptar la nueva realidad. Y entregaron riquezas, vestimentas, comida. Y como se percataron que en ese contingente de invasores no iba ninguna mujer, decidieron también ofrecer 20 hermosas doncellas. Entre esas doncellas se encontraba Malinélite Penal. Se encontraba este abanico de plumas blancas. Por entonces apenas tenía 17 años y gozaba de su máximo esplendor, de su máxima belleza. Pero claro, estas doncellas fueron entregadas para el servicio personal de los capitanes de Cortés. Servicio personal e íntimo. Y estos españoles, estos capitanes, no podían, por sus ideas religiosas, no podían yacer con hembra que fuera pagana. Por tanto, estas mujeres debían ser bautizadas con suma urgencia, porque también había idem, había urgencia en yacer en el ayuntamiento Karnal. Eran muchos meses de travesía, de vicisitudes, y bueno, pues la visión de aquellas mujeres mayas provocó cierta excitación entre la tropa. Por tanto, ese día los clérigos que acompañaban a Cortés trabajaron a ritmo frenético, bautizando a los infieles, a los paganos. Pero claro, los primeros bautismos fueron con estas 20 mujeres. Y Hernán Cortés repartió aquella ofrenda entre sus mejores capitanes, sus mejores oficiales. Y Malineli Tepenal recibió la suerte o el infortunio de ser entregada a Alonso Hernández, uno de los hombres más fieles, más leales de Hernán Cortés. Como es obvio, como os podéis figurar, Cortés se fijó en la belleza sin par de Malineli Tepenal. Supo de inmediato que aquella mujer sería suya, tarde o temprano. Por tanto, no tardó ni una semana, ni un par de semanas, en decirle a su mejor capitán, Alonso Hernández, que se volviera, que regresara a España para dar cuenta al emperador Carlos de las hazañas que se estaban acometiendo en aquellos territorios icnotos, hasta entonces icnotos para los españoles. Alonso Hernández, a su pesar, aceptó la orden y regresó a España para contar, para narrar las peripecias de la expedición cortesana. Y por supuesto, Hernán Cortés se apropió de Malineli Tepenal. Desde entonces sería su más fiel servidora, en todos los aspectos. Y, como algo anecdótico, Hernán Cortés se fijó que aquella mujer a la que se había bautizado con el nombre de Marina, en recuerdo, en homenaje de la Santa Gallega, de la famosa Santa Gallega, pues que de la flamante Marina había un don, y ese era el del bilingüismo. Que hablaba perfectamente el maya, eso lo supo porque su traductor oficial, era don Jerónimo de Aguilar, se comunicó con ella, lograron intercambiar algunas frases, y de inmediato Jerónimo avisó a su jefe, a su Hernán Cortés, que aquella India hablaba el nahuatl. Y el nahuatl no era otra cosa, sino la lengua oficial del imperio azteca, el gran imperio al que los españoles se debían enfrentar. Por tanto, la participación de Doña Marina, de la malinche, como así se castellanizó el término, pues la participación de esta malinche, iba a ser fundamental para el avance de los españoles. Jerónimo de Aguilar aceptó complacido, la fundamental participación de la nueva ayudante, en eso de traducir lenguas, y juntos emprendieron el camino hacia Tenochtitlán, la capital azteca en la que gobernaba, un gran hombre, Moctezuma II, el elegido de los dioses, el hombre más poderoso de América. Con él, Hernán Cortés debía cruzar algunas palabras, hacerle entender que la situación para el imperio azteca había cambiado drásticamente, que Moctezuma ya no sería el máximo figurante en aquella representación. Se ha dicho mucho sobre la malinche, mucho y malo. Por ejemplo, se dijo que de inmediato empezó a vestir a la manera europea occidental, y esto no es cierto. Doña Marina, sí, tenía nombre occidental, nombre europeo, pero nunca se despojó de sus vestimentas indígenas. Siempre fue fiel a sus raíces. Y gracias a ella, eso sí, se logró convencer a multitud de tribus, a multitud de pueblos, para que acompañaran a Hernán Cortés en su acometida contra el imperio azteca. Y esto es lo cierto, miles de indios se sumaron al esfuerzo bélico español pensando que con ello se liberarían de los aztecas, que eran los amos y señores de aquella tierra. Miles de tribus indígenas eran vasallas de los aztecas y la verdad es que la presión ejercida por los aztecas, un pueblo que había venido del norte de América, pues la presión era abrumadora. Por tanto, no es de extrañar que miles de jóvenes guerreros se alistaran al mando, bajo el mando de Hernán Cortés. La expedición llegó a Tenochtitlán. Algunos vigías españoles creyeron ver una nueva Venecia en aquella ciudad inmensa, situada sobre ambientes lacustres. Y la entrada de Hernán Cortés fue absolutamente fantástica. En cinco líneas, los hombres de Hernán Cortés entraron en desfile triunfar por las calles de Tenochtitlán. Ante la visión admirada de los indios, los cuales creían ver la llegada de auténticos dioses. Ya lo decían sus profecías, ya lo decían sus vaticinios, llegarían hombres barbados de oriente. ¿Acaso no era Hernán Cortés una reencarnación de Quetzalcóal? ¿El dios alado? Dieciséis caballos, algunas piezas artilleras y los hombres situados, como digo, en cinco filas, en cinco líneas, entraron con parsimonia por las calles de Tenochtitlán. Los indios se arrodillaban ante la visión de los hombres a lomo de sus caballos, las armaduras relucientes y la malinche al lado de su señor, al lado de Hernán Cortés. Poco lo sabemos Poco sabemos acerca de las conversaciones entre Hernán Cortés y Maoktiazuma II, pero sí sabemos que una de las principales protagonistas de aquellas conversaciones fue la malinche, fue doña Marina. Lo que decía el gobernante azteca era traducido por la malinche y comentado a Hernán Cortés, estoy convencido que más de una masacre se pudo evitar en aquellos días gracias a la intermediación de esta India singular. como ya sabemos por la historia aquello no terminó bien. Las locuras de algunos capitanes como Alvarado propiciaron la consecución de la noche triste, la tremenda, la trágica noche triste para los españoles con decenas de muertos en el camino y la amarga pena de Hernán Cortés llorando junto a un árbol. Lograron los españoles resarcirse de aquella derrota, de aquella salida humillante de Tenochtitlán y tras batallas como la de Otumba lograron por fin conquistar el imperio azteca. Nacía Nueva España y Hernán Cortés se hacía merecedor también de muchísimos reconocimientos en su tierra y de algún marquesado. Y mientras tanto doña Marina seguía al lado de Hernán Cortés un hombre al que amó profundamente y con el que tuvo su primogénito. Le pusieron por nombre Martín. Nació en 1522. Malinche tenía apenas 20 años. Era el primogénito también para Hernán Cortés pero para desgracia de Martín y de la propia Malinche este hijo nunca fue reconocido oficialmente. Si es verdad que se le concedieron cuidados y privilegios pero nunca fue reconocido como el primogénito como el heredero oficial de Hernán Cortés y como también nos podéis figurar Hernán Cortés de inmediato al verse tan renombrado y con tanto honor pues se desprendió se desprendió de su amante de la casa entonces había sido su mujer y acompañante oficial. La pena cubrió el corazón de Malinche de Doña Marina y en 1525 llegó un episodio digno de lamento. Nos encontramos en una noche turbia muy turbia Hernán Cortés ha decidido ya abandonar repudiar si se puede llamar así a Malinche ha decidido zafarse de ella y se fija en uno de sus capitanes Juan Jaramillo cuenta la leyenda oscura y negra que Juan Jaramillo se encontraba ebrio borracho tremendamente borracho esa noche y Hernán Cortés le sugirió la posibilidad de quedarse con la Malinche y dice la historia que Juan Jaramillo pues enturbiado obtuso accedió luego soportó con tristeza la obligación de haberse quedado con la querida con la amante oficial de su jefe pero asumió la condición se había casado con ella eso es al menos lo que se cuenta de manera oficial y rotunda por las crónicas y Malinche decidió querer a su nuevo e impuesto esposo siempre fiel en ello iba su educación en ello había estado su crecimiento siempre le habían enseñado a obedecer y ella obedeció y se casó con Juan Jaramillo y con él tuvo una hija María María Jaramillo la famosa María Jaramillo esta fue la segunda hija de la Malinche pero poco más sabemos de ella pues la viruela se la llevó en 1527 tenía apenas 25 años dicen que Hernán Cortés parecía penado esos días pero jamás se le vio derramar una lágrima por la muerte de la que había sido la mujer más importante de su vida y la que le había abierto tantos caminos en la gloria acuñada por él en la gloria acogida por él Malinche murió con tan solo 25 años y fue enterrada enterrada y olvidada cuatro siglos más tarde tras la independencia de México mejor dicho tres siglos más tarde cuando se por fin se proclamó la independencia de México algunos elementos pertenecientes a las clases más conservadoras o racionarias más nacionalistas de México pues acuñaron el término o elaboraron la ideología del malinchismo esto es los que se entregan al invasor los que deciden colaborar con el invasor y entonces sí que las noticias terribles cayeron sobre la sepultura de la malinche es injusto que esta mujer haya pasado a la historia como precursora de un movimiento tan nefasto el de ser colaboracionistas el de ser personajes serviles ante invasores que llegan a tu tierra ella simplemente se dejó llevar por los acontecimientos se liberó de su estatus de esclava y participó eso sí en la conquista de Nueva España pero aportando lo que sabía y esto es el bilingüismo manejar la lengua nahuatl y la maya y de paso miles de indios en aquel tiempo aplaudieron ese empeño porque como antes decíamos se lograron liberar se lograron quitar el yugo a Teca hasta entonces implacable por eso debemos rendir desde esta orilla del Atlántico debemos rendir homenaje a Malinche a Doña Marina a Malinche de Penal a esa horquilla a ese abanico de plumas blancas estoy convencido que la Malinche era una mujer de alma blanca muy blanca pero orgullosa de su tez de su tez cetrina orgullosa de sus orígenes aborígenes nativos estoy convencido de ello no merece tal deshonor la Malinche fue la primera traductora del nuevo mundo y algo de bueno salió de todo aquello no merece